Amigos televidentes tengan ustedes muy buenos días acabamos de empezar viva mejor el mejor programa médico de la televisión ecuatoriana estamos el día de hoy aquí tratando y vamos a tratar un tema sumamente interesante que es una enfermedad rara que sucede en el esófago y que es el esófago es un órgano que comunica nuestra boca con el estómago es un simple tubo de paso de los alimentos pero que cuando se enferma este órgano pueden suceder complicaciones a la deglución al deglutir al tragar los alimentos y ese paso se hace dificultoso hasta el estómago es una enfermedad como les decía un poco rara y que muy usualmente sucede en niños y las complicaciones obviamente van a ser nutricionales puesto que los niños van a tener muchos problemas para comer para digerir sus alimentos porque no pasan bien hacia el estómago así que esto se puede tratar con una cirugía o con un tratamiento que vamos a mencionar y vamos a tratar el día de hoy con un especialista en el tema al doctor Luis Zambrano a quien les presentaré luego pero para conocer un poco más de esta enfermedad los invito a que veamos una nota que tenemos preparada por ustedes para ustedes sobre este interesante tema del día de hoy la estenosis esofágica adelante producción por favor con la nota que tenemos la gastroplastia de collins es una intervención quirúrgica que se oriente a reducir la capacidad gástrica y se emplea en el tratamiento de la obesidad patológica puede realizarse la sección de forma vertical u horizontal consiste en un alargamiento del esófago a expensas de la curvatura menor del estómago creando así un neoesófago con estómago tubulizado la gastroplastia se realiza cuando es necesario crear una serie de pliegues en el fondo del estómago para así resolver patologías relacionadas con el esfínter esofágico inferior en otros casos la enfermedad de collins puede presentarse como un trasplante de hígado por lo general se reserva como una opción de trasplante para personas que tienen complicaciones significativas debido a la enfermedad hepática crónica terminal en casos poco usuales puede producirse la insuficiencia repentina de un hígado previamente normal muchas gracias por esa nota producción muy interesante y vamos a ampliar cada uno de esos temas que estuvimos al tanto con esta nota voy a presentar ahora a nuestro invitado quien es el doctor luis alberto zambrano cirujano general el doctor zambrano es médico cirujano de la universidad técnica de manaví hizo su posgrado de cirugía general en la universidad estatal de guayaquil tiene un diplomado de técnicas avanzadas de cirugía laparoscópica un curso de aplicación de la terapia de presión negativa y es director del centro médico médical aquí en la ciudad de guayaquil doctor zambrano muy muchas gracias por haber aceptado este año nuestra invitación y bienvenido a este su programa viva mejor muchas gracias por la invitación estamos para servirle para aclarar ciertas dudas por supuesto que si de eso se trata y quiero que me explique un poquito acerca de esa técnica quirúrgica porque es una técnica quirúrgica esto de la gastroplastia de collins verdad doctor que en dónde y cuándo se debe aplicar esta técnica quirúrgica bueno esta técnica quirúrgica en realidad es una técnica que se debe hacer en pacientes infantes en pacientes pequeños de pequeña edad en el caso que tenemos nosotros en lo que hicimos en nuestro hospital es un paciente que tiene 16 años por lo tanto ha estado 16 años con una zona gastrostomía de alimentación externa él había ha tenido pues está estrechamiento en esta estenosis del eso en realidad empezó con una atresia esofágica porque él sí se alimentó los dos primeros meses de vida normalmente aparte a partir de esa edad él hizo una estenosis progresiva fue operado en ocho oportunidades anteriormente para intentar solucionar el problema entre una de las cosas que hicieron fue una miotomía de heller que es que es un cortar las fibras del musculares musculares del esófago inferior para que pueda pasar la alimentación y luego hizo una estenosis total llega a nuestro hospital nosotros evaluamos el paciente por ende invitamos a todos los servicios que están incluidos en esto entre esos el servicio de gastroenterología de cirugía de tórax y por ende al servicio de cirugía general y de nutrición el paciente llega con un peso de 27 kilos de 16 años o sea totalmente desnutrido a pesar de que se recibe alimentación pero no es lo mismo tener una alimentación por la boca pero que por la zona entonces hacemos todo lo necesario para programar una cirugía y hacemos un staff médico como se hacen estos tipos de casos y se decide cuál es la cirugía más óptima para él y decidimos hacer una gastroplastia de colins más una fundoplicatura de nicho que es lo que se vio en el vídeo exacto la gastroplastia de colins consiste en alargar o aumentar la longitud del esófago a través de la curvatura menor del estómago a través del ángulo de gis entramos hacemos todo con sutura mecánica todo es sutura mecánica o sea esto más o menos para que las personas que nos están viendo lo entiendan nuestro esófago normalmente como yo expliqué al inicio va de la boca al estómago y tiene un calibre aproximado de unos 45 centímetros verdad es como una manguera vamos a llamarlo es una manguera que va de aquí acá es un tubito entonces eso se estrecha lo que quiere decir que al estrecharse los alimentos no van a pasar por ahí ahora lo que vamos a hacer en todo caso sería encontrar como que una vía alterna para que los alimentos pasen de les de la boca al estómago o sea lo que nosotros hacemos con este tipo de cirugía es resecar la parte estenosada o estrecha totalmente y alargar el segmento que cortamos a alargarlo a través del estómago hacer un tubo a través del estómago que es lo que pasa hacemos el tubo y eso lo subimos también con sutura mecánica y lo unimos a la parte que hemos resecado entonces queda ya hecho el tubo como usted mismo lo llamo sea lo reconstruyó reconstruimos como evitamos nosotros que el paciente no haga reflujo porque este paciente ya no tiene el cargo y ahí voy que es el reflujo el reflujo es cuando los ácidos o los alimentos los alimentos suben hacia el esófago entonces eso sí es grave claro porque esto terminaría en un esófago de barrec y es una enfermedad premaligna entonces cómo evitamos nosotros nosotros evitamos a través de una fundoplicatura de nissen que es darle la vuelta al fondo del estómago por la parte interna o sea por debajo del esófago que ya lo hemos reconstruido y lo pegamos y lo hacemos como un esfínter externo entonces eso nos evita que haya reflujo entonces esta cirugía es una cirugía exclusivamente en los pacientes que tienen una estenosis total no la podemos realizar en pacientes que tienen una estenosis parcial como una calacia para eso hay otro tipo de de tratamiento este solo en este tipo de pacientes y en pacientes que no tienen complicaciones porque estos pacientes hacen muchas complicaciones y una de las complicaciones que hacen son las fístulas tracheo sofágica cuando hay una fístula tracheo sofágica es otro tipo de cirugía en este tipo de paciente en este paciente no entonces porque nosotros y esta consecuencia discúlpeme que lo interrumpa esta enfermedad por así decirlo de la atresia que es como que la falta de un pedazo del esófago verdad para que nos entiendan mejor o la estenosis que es el estrechamiento eso las causas más comunes cuáles serían en este tipo de este chico es congénita exclusivamente pero hay pacientes que pueden ser que se pueden producir por cáusticos se pueden producir por quemaduras los pacientes que se intentan suicidar eso es lo más común que puede ocurrir entonces ocurre una cicatriz la cicatriz se cierra y no permite el paso de los alimentos en realidad el esófago es muy importante porque es la comunicación que hay entre la boca y el estómago entonces si no tenemos eso no tenemos paso de alimentación y el paciente termina con una gastrostomía en este paciente 16 años con gastrostomía imagínense la cantidad de tiempo y el cuidado que él debía tener para tener una buena vida ahora nosotros lo operamos el paciente tuvo una evolución favorable estuvo unidad de cuidados intensivos porque era indicado en este tipo de pacientes y la unidad de cuidados intensivos por eso se hacen este tipo de cirugías en hospitales de tercer nivel en hospitales que tengan toda la infraestructura por supuesto que puedan porque el éxito de la cirugía no sólo es la cirugía sino los cuidados posterior ahora él ya está comiendo regularmente él está comiendo ya está probando alimentación semi dura porque tampoco podemos ahora él nunca comió él en su vida ha probado un bocado por la boca entonces recién está aprendiendo a comer él aparte de eso este joven tenía no se había educado nunca fue a la escuela siempre tuvo una educación en su casa que para nosotros nos llenó más de el deseo de solucionar de su problema y por grande el hospital puso todo su contingente a través de la gerencia la doctora sun esteves a cual le agradecemos el apoyo su móvil mi compañera hospital teodoro maldonado así es ella puso toda la contingencia y hizo toda la también es cirujana al cirujano puso todo todo su empeño en que se realice la cirugía dentro del hospital y la hicimos con éxito tenemos programas otros dos pacientes más ahora que también a través de estos programas que estamos apoyando para que buena labor doctor lo felicito el éxito es este niño si bien es cierto debe ser a lo mejor hijo de algún afiliado al seguro social verdad y bueno la cobertura que se les está dando a estas personas pues me parece magnífico que solucionemos este tipo de enfermedades que de pronto en alguna otra época no se hubieran podido dar como se dan ahora dada la apertura que tienen ahora estos hospitales como usted dice el teodoro maldonado que es un hospital de tercer nivel donde hay toda la infraestructura necesaria pues para poder dar no solamente este tipo de soluciones muchas más muchas cosas verdad de última de con la última tecnología que tenemos a mano gracias a dios yo lo felicito sinceramente y la verdad es que este caso a mí me sorprendió cuando llegó a mis manos y de guau esto estamos haciendo ahora acá qué bueno qué bueno saberlo porque todas maneras es una tranquilidad y es una forma de cómo vamos creciendo día a día no sólo como médico sino también como salud pública como instituciones no así es les repito esta patología esta resolución quirúrgica es de parte de la parte infantil la hacen más los cirujanos pediatras nosotros lo hacemos ahora en pacientes adultos en este caso es un chico ya considerado adulto para nosotros pero en realidad esta cirugía es de la edad infantil siempre se solucionan la parte infantil porque ahí es donde empieza la preocupación que el niño no come y todo comita y ahí viene y lo soluciona y que se desnutre y bueno y hay disminución en el crecimiento no todo lo físico sino también como usted mencionaba intelectual porque no pueden ir a la escuela son niños con muchas complicaciones entre esas la parte de la alimenticia pues que no lo podemos mandar a hacer una vida regular así es tenemos que limitarlo en ese sentido pero que bueno y manejar una sonda de gastrostomía no es tan fácil la alimentación por eso es algo bastante complicado hay que estar limpiando la sonda hay que dar la alimentación adecuada entonces ahora él está muy emocionado nos llama todas las semanas para contarnos que ha comido que está comiendo porque tenemos que seguirle controlando hasta que le demos el alto en realidad lo hacemos esta cirugía en el hospital con el afán de beneficiar a la comunidad con el afán de que todo el mundo se sienta bien y que la salud es la primordia general a veces uno dice si hay salud así no haya dinero así es verdad es que esa es la misión de nosotros los médicos doctor lo vamos a invitar y a lo mismo al público televidente que nos están viendo llamen al 2 22 16 18 para cualquier consulta que tengan a bien realizarnos y los vamos a invitar a que vean un corte luego de cual seguimos con este programa este programa con este tema tan interesante que es la astenosis del esófago y las soluciones que es la gastropatía gastropatía de colins así que ya regresamos en un momento más quédense aquí con nosotros nos vemos en un momento más Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos de regreso hablando de la estenosis esofágica y la gastroplastia de Collins. Voy a hacerle ahora unas preguntas, unos mitos que tenemos acerca y verdades acerca de este tema, mi querido doctor Zambrano. Y el primer mito que tengo dice lo siguiente. ¿La estenosis esofágica solo se presenta en niños? Es una patología de niños, pero se puede presentar también en los adultos. Como les dije anteriormente, más que todo en pacientes que han ingerido ciertas sustancias, como los cáusticos, como los ácidos, como las sustancias tóxicas que pueden llegar a producir una quemadura, hacen una cicatriz. Y esa cicatriz hace una absorción y por ende una estenosis, una atresia y una estenosis. Es muy común también en las personas que intentan suicidarse. Es más común en ellos. Claro, claro que sí, es verdad. Bien, el segundo mito que tengo me dice, ¿la estenosis esofágica es considerada una enfermedad rara y contagiosa? Rara sí, contagiosa no, porque es genética. Los niños se presentan de manera genética, pero rara sí, es bastante rara, no es muy común, no es muy común, pero sí hay un alto porcentaje de presentación. Y ya le digo, el diagnóstico más es en la parte infantil, en la parte de cuando recién nacen, que empiezan a vomitar mucho. Esa es por estenosis pilórica en cambio, ¿verdad? Sí, entonces es por estenosis pilórica y puede haber también por estenosis esofágica. Esofágica, o sea, concomitante. Pero se puede dar, es una patología más de la edad infantil. De los neonatos, diríamos, de los primeros días, semanas de vida. Sí, así es. Que comienzan por cualquier cosa, a vomitar, vomitar, vomitar. La primera causa es la estenosis pilórica y ahí vienen las siguientes causas, pues se busca. Y esa también es una solución solamente quirúrgica, que es algo, un procedimiento muy sencillo, tengo entendido, en el neonato. Sí, en el neonato sí hacen una piroloplastía, que también es un procedimiento quirúrgico y hacen la solución pronta, pero los cirujanos neonatólogos, los cirujanos pediatras son los encargados. Bien, un tercer mito que me dice, los niños con estenosis esofágica sufren desnutrición y por ende no alcanzan el desarrollo ideal. Así es. Habíamos tratado de eso ya, ¿no? Con el caso que presentábamos. El peso es muy bajo, puesto que la alimentación que ellos pueden ingerir es una alimentación líquida. Líquida. No es una alimentación semisólida ni sólida, y usted sabe que los nutrientes están en la alimentación semisólida y la sólida, que es lo que es más común. Ellos no pueden deglutir, por ejemplo, carnes, que es donde están las proteínas, entonces es algo muy complicado, lo mismo las frutas. Ellos más se alimentan a base de papillas y a base de... Y hay otros pacientes que terminan con una zona de gastrostomía, que es alimentación totalmente líquida. Aunque lleva nutrientes, pero no es tan efectiva como una nutrición con semisólidos y sólidos. Se me ocurre ahorita preguntarle, ¿y en esos pacientes que tienen un cáncer ya de esófago adulto, ¿no? Y que también presentan estenosis, obviamente. ¿También se aplicaría el mismo procedimiento quirúrgico? No, en cáncer no se produce, puesto que es una cirugía un poco más avanzada. Se puede hacer otro tipo de cirugía, como una resección, si es del estómago o del esófago, y de acuerdo a eso hacer otro tipo de cirugía. Pero en cáncer no está indicada la cirugía. La cirugía es en pacientes con patologías venidas. Con patologías ya de estenosis, qué sé yo. Bien, perfecto. Tengo un cuarto mito que me dice, ¿la estenosis afecta más a niñas que a niños o es indiferente? Es indiferente, es uno a uno, no hay causa que diga que es más en niños, no. O sea, es una cuestión genética la mayor parte. Genética la mayor parte. O sea, hereditaria, de padre-madre, algún problema. Y la parte genética está más ligada, y en muchos casos, a que hagan una fístula traqueosofágica. Cuando hay una estenosis, hay una comunicación, y ahí la cirugía es un poco más complicada, más compleja. Puesto que hay que reparar la traquea también. O sea, no es solo reparar el esófago, también la traquea. Son dos tubos que van uno al lado del otro. Van juntos, van juntos. A nivel del mediastino posterior, van juntos los dos. Entonces se juntan, se tocan, entonces puede haber una comunicación. Una comunicación, y eso es grave, pues, doctor, imagínate. Es muy grave, muchas complicaciones. Esos pacientes se complican más por una neumonía química, por aspiración. Como una neumonía por aspiración, por el contenido alimenticio y porque... Pasa las vías aéreas. Así es, es muy complicado. Y el tratamiento es mucho más. Y puede ocasionar hasta la muerte, pues. Claro, de ley, de ley, sí. Esas hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Bien, tengo otro mito más, que me dice el quinto mito. ¿La estenosis esofágica se puede prevenir o evitar? Eh, no es, eh, no, no, necesariamente. No se lo puede prevenir. Es una patología que... Es algo genético, habíamos dicho, pues, ¿no? No tiene ninguna causa, ya le digo, en las pacientes que sí tienen, sufren quemaduras por cáusticos o por ácidos. Ahí sí es un poco más prevenible. Ahí sí uno, cuando el paciente ha ingerido este tipo de productos, uno sabe lo que puede ocurrir. Uno ya va con esa premisa de que le puede pasar. Ya le explica al familiar o al paciente lo que le va a ocurrir. Que muchas veces no ocurre en el momento de la ingestión de los líquidos. Ocurre posteriormente. Ocurre porque la cicatriz, todavía está hecha la herida, y la cicatriz es la que hace la estenosis. Perfecto. Entonces, claro, ya es otro tipo de procedimiento. Tengo otro mito más, doctor, que es el sexto. Y me dice, ¿la única manera de tratar la estenosis es mediante cirugía? Regularmente sí, es la única manera. Porque, ya le digo, hay diferentes tipos de cirugía. Una de estas es la miotomía de Heller, otra es la gastroplastia de Collins, y otra que cuando ya no se puede hacer una gastroplastia, se tiene que hacer un injerto o aumentar el esófago a través del colon, que es comúnmente la que más se realiza. Y esa sí había sido realizada en el hospital, o sea, a través del colon transverso, se sube el colon transverso y se lo coloca como esófago. Ah, no, mira. Entonces, esa sí es más común realizarla. Entonces, pero se la hacen pacientes de edad más avanzada. Más avanzada. No en gente joven. En gente joven se hace una gastroplastia de Collins. Entonces, pero el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. ¿Y esta técnica usted la aprendió aquí o en algún otro lado? Aquí, 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 aquí. Yo tuve un excelente maestro que fue el doctor Esteves, Carlos Esteves. Entonces, con él se hacían este tipo de cirugías avanzadas y se aprendió mucho. Entonces, claro que ahora nos tuvimos que autopreparar porque el médico se autoprepara todos los días. Bueno, por supuesto. Para someter a un paciente a una cirugía que es su responsabilidad. Entonces, nos sentimos contentos que la cirugía salió al 100% como lo habíamos. ¿Y el paciente ya está fuera del hospital o sigue hospitalizado? No, ya está fuera del hospital, ya está en su casa, está en los controles. Pero con controles. Sí, los controles de consulta externa hasta los seis meses como manda la ley. Y ahí le daremos el alta definitiva y seguirá sus controles. Porque él no es de esta provincia, él es de la provincia de Lojo. Él es de Seguro Social Campesino y vive en la provincia de Lojo. Ay, qué bien. Pero de todas maneras ya lo podemos reinsertar normalmente a la sociedad. Ya puede ser una persona productiva y más que nada elevar su autoestima y poder ya hacer su vida normal. Sí, a él lo patrocina una fundación, una ONG, en la cual está en muy contacto conmigo y fueron los que nos contactaron a nosotros. Ya está en el colegio, ya está asistiendo regularmente porque él recibió su educación en la casa. Ahora está recibiendo ya la educación en una escuela. Entonces, él está muy contento porque insertarse a la sociedad es lo ideal en todo tipo de pacientes. Por supuesto, por supuesto que sí. Todo ser humano debemos tener esas relaciones interpersonales y más que nada con pares de la misma edad estar relacionándonos. Tenemos otro mito más y me dice lo siguiente. El 10% de los pacientes sometidos a cirugía no tendrán una longitud adecuada del esófago intraabdominal. Bueno, el esófago intraabdominal es alrededor de entre 3 a 5 centímetros. Nosotros lo que hacemos es aumentar el esófago y dejarlo totalmente complaciente o totalmente largo. El aumento que le hacemos es regularmente de 6 a 8 centímetros a nivel de la curvatura menor por el ángulo de His. Entonces, dejamos que sea bien complaciente y que se mueva. Si uno lo deja muy ajustado, muy estrecho, no va a quedar correctamente. Y otra de las cosas es que si queda muy corto, no nos permite darle la vuelta al fondo del estómago para hacer la cirugía de Nissen. Que en estos pacientes tiene que hacer esa cirugía de Nissen. ¿Y qué es esa cirugía de Nissen? Es la cirugía de antirreflujo. Es la que evita el reflujo gastroesofágico. O sea, que se regrese los alimentos del estómago hacia el esófago. Esa cirugía también la realizamos nosotros en el hospital y con mucha mayor frecuencia que la gastroplastia. Estamos realizando alrededor de 8 a 10 cirugías de este tipo en el hospital al mes. Hay bastante. Porque esa cirugía se hace ahorita con mayor frecuencia, puesto que el hospital fue elevado a categoría de tercer nivel. Entonces, todas las cirugías de tercer nivel llegan al hospital. Entonces, el reflujo es una patología que si gusta podemos hablar más adelante. Muy frecuente, muy común. Muy frecuente, muy común. Y ahí hay la controversia con los clínicos, o sea, con los gastroenterólogos y los cirujanos. Pero por experiencia personal y por los pacientes que hemos tenido, la resolución quirúrgica en este tipo de patología es fabulosa. ¿Qué es lo que ocurre con este paciente? Este paciente no puede dormir acostado, recto o en posición horizontal. Tiene que ir con la cabeza elevada. Tiene que ir con la cabeza elevada entre 30, 45 y a veces hasta 90 grados. Entonces, tiene trastornos familiares. Tiene problemas en su trabajo. Tiene problemas en diferentes ámbitos porque no puede vivir tranquilo. Entonces, con la fundoplicatura de Nyssen, lo que hacemos es darle la vuelta al fondo del estómago y hacer un esfínter externo a través del esófago abdominal. Y eso nos va a permitir que el reflujo desaparezca en su tiempo. O sea, ya no se regresarán esos alimentos. Y el paciente puede llegar a su posición. Estar tranquilo y tener una mejor calidad de vida. Entonces, en la gastroplastia de Collins va asociada a una cirugía de Nyssen, a una fundoplicatura de Nyssen para evitar el reflujo en este paciente. Y es lo que le hacemos a todos los pacientes. Cuando tenemos este tipo de pacientes, tenemos que darle que su vida regrese a la normalidad al 100%. Vea usted, qué bien, qué bueno, doctor. Me alegro muchísimo. Tengo un último mito que quiero completarlo y me dice lo siguiente. ¿La gastroplastia de Collins no provoca efectos adversos en el fuego operatorio? Bueno, este tipo de cirugías no debe tener ninguna complicación. Pero como sabemos, las fibras musculares y el esófago son diferentes al resto del tubo digestivo. Entonces, pueden haber ciertas complicaciones como fístulas. Y estos pacientes deben de ser controlados en unidad de cuidados intensivos y la alimentación exclusivamente hiperproteica. Y por eso estuvo en unidad de cuidados intensivos nuestro paciente. Existió una complicación, una pequeña fístula, pero puede ser por los puntos y por todo ese tipo de cosas. Y los gastroenterólogos entraron y le colocaron un estén esofágico. Y con eso desapareció la fístula. El estén es ese tubito que va adentro del esófago que sirve para dilatarlo, ¿verdad? Sirve no solo para dilatarlo, sirve para sellar la fístula. Sella la fístula y hace que se forme tejido. Y se retira entre 8 a 16 semanas, se lo retira posteriormente. Cuando ya se cerró la fístula. Cuando ya se cierra la fístula. Entonces, nosotros estamos hablando de un hospital de tercer nivel. Si tenemos toda la infraestructura, tenemos que tener todo lo que le dé la solución al paciente. Por supuesto que sí. Y eso es lo que nosotros... Bueno, y tenemos lo principal, el recurso humano. Que son ustedes los cirujanos los preparados. Porque no solamente es la tecnología, son las manos. Es el recurso humano el que también es muy importante para mí. Bien, doctor. Le agradezco muchísimo porque por todas estas aportaciones que nos ha hecho 2-22-16-18 para cualquier consulta que tengan que realizarnos, está a las órdenes. Si llama fuera de la provincia del Guayas, no se olvide de anteponer el 04. Y los invito a un nuevo corte porque ya regresamos con más de Viva Mejora. Viva Mejora Muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos también con el programa Viva Mejora hablando acerca de las enfermedades del esófago como la estenosis esofágica. Y una de sus... ¿Cómo se la puede más que nada darle un mejor tratamiento? ¿Cómo se la puede solucionar? Que es con una técnica quirúrgica que la hemos llamado o que se llama gastroplastia de colis. Y de la cual hemos estado hablando el día de hoy con el doctor Luis Zambrano, cirujano general del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Voy a hacerle al doctor ciertas otras preguntas en relación con la estenosis esofágica, mi querido doctor. Y una de ellas es, ¿qué puede ocurrir si la estenosis esofágica no se trata? Bueno, si no tratas una patología de este tipo, vas a terminar con una desnutrición grave. ¿Por qué no vas a poder tragar? Claro. Y el estar vomitando, vomitar mucho puede llevar a otras complicaciones. Nos recordamos que la parte respiratoria se une con la parte esofágica al neurofarín. Entonces puede haber una neumonía por aspiración. Entonces el éxito de diagnosticar a tiempo una patología de este y tratarla a tiempo nos va a dar muchas esperanzas en continuar con una vida buena, una buena vida. Una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. Claro, de eso se trata, de dar una mejor calidad de vida a los pacientes. Ese es el fin que todos los médicos perseguimos. Doctor, lo quiero invitar a ver una nota. Que producción me está diciendo que tenemos otra nota acerca del tema relacionado a lo que estamos tratando el día de hoy. Así es que, por favor producción, ayúdenos con la nota. Algunas de sus causas son la hepatitis B y C, enfermedad hepática alcohólica, enfermedad por hígado graso no alcohólico, enfermedades genéticas que afectan al hígado, entre ellas la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. Además, enfermedades que afectan a los conductores biliares, los tubos que transportan la bilis desde el hígado, como cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y atresia biliar. Además, enfermedades que afectan a los conductores biliares, como cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y atresia biliar. La cirugía de trasplante de hígado conlleva un riesgo de complicaciones serias. Existen riesgos asociados con el procedimiento en sí, así como los medicamentos necesarios para prevenir el rechazo del hígado donado después del trasplante. Las complicaciones asociadas con el procedimiento comprenden entre sangrado, coagulación sanguínea, insuficiencia del hígado donado, infección, rechazo del hígado, confusión mental o convulsiones. Bien, con esa nota hemos tenido también otro procedimiento quirúrgico de alta tecnología, ¿verdad mi querido doctor? ¿Usted ha realizado en alguna ocasión un trasplante de hígado? No, nosotros estamos divididos por segmentos dentro del hospital. El hospital tiene su, como es un hospital de tercer nivel, su área de trasplante. Ok. Que realizan este tipo de... O sea, son otros cirujanos. O otros cirujanos, son especialistas en trasplantes. Solo, exclusivamente, hace trasplantes, tanto de renal como de córneas, de la parte auditiva, todo. Que los maneja el INDOT, me imagino, ¿no? Sí, ellos los manejan y ellos manejan su área. Sus protocolos. Sus protocolos y todo tipo, que en realidad se deben de hacer por la necesidad de los pacientes. Y el trasplante de hígado es una necesidad de un paciente. Hay pacientes jóvenes que tienen una disfunción hepática por múltiples causas. Importante por cirrosis, qué sé yo. Por cirrosis, por atresias, por agenesia de las vías viriales, de muchos de los conductos. Entonces, terminan en un trasplante de hígado. Y que son beneficiosos y que se están realizando dentro del país. Que se realizan con éxito en otros hospitales y que están empezando a realizarse en nuestro hospital. Y que en realidad le ayuda mucho a la comunidad. Les ayuda a todos y les mejora la calidad de vida. Así es. Qué bueno, qué bueno, doctor. Seguiré escuchando tantas maravillas y que, bueno, el público que nos está viendo, pues, se sientan también tranquilos y respaldados de que tenemos a dónde acudir en un momento dado. Ya no tenemos que pensar en irnos fuera del país porque aquí ese tipo de cirugía antiguamente no se hacía. Entonces, estábamos a condenados o a morir o a tener que irnos fuera. Pero ahora ya sabemos que aquí los tenemos a ustedes. Gracias a Dios. Doctor, otra pregunta que le voy a hacer y es, en el caso de que una cirugía por estenosis esofágica, ¿qué tipo de control habrá que realizar después de esta cirugía? Bueno, a los tres meses después de la cirugía debemos realizar una endoscopía. Ok. Para controlar cómo está este esófago. Exacto. Preferentemente para ver el tamaño y la complacencia del tubo realizado. Normalmente debe de medir más o menos entre 3 y 4 centímetros máximo, 5 o 6 centímetros, no más de eso. Y que pase la sonda o la cánula de la endoscopía. O sea, que esté permeable. Que esté permeable, totalmente permeable, que no hayan cicatrices, que no, porque las cicatrices se pueden provocar en las cicatrices de la unión, se puede volver a ver una nueva estenosis. Estenosis, claro. Entonces, evitar todo ese tipo de cosas. Y se lo trata a través de una dilatación. Si hay un ligero estrechamiento, se lo trata a través de una dilatación, pero eso es un procedimiento que lo realiza gastroenterología en combinación con cirugía. Ya no va a servir. Ya es un tratamiento mínimamente invasivo, diríamos así. Es un tratamiento mínimamente invasivo a través de una endoscopía. Y los controles periódicos de peso, talla y sobre todo su estado nutricional. O sea, eso es mandatorio. Eso es mandatorio. Hacerle un seguimiento de cerca a ese paciente. Mínimo, en todos los estudios que hemos revisado en el extranjero, los que hay en el extranjero, mínimo seis meses le hacen. Y hay otros estudios que llegan hasta el año. Nosotros hemos proyectado hacerle a nuestros pacientes hasta los seis meses. Y luego ya derivarlos a las unidades que a ellos les corresponden. Por ejemplo, los de otra provincia de acuerdo a las provincias de donde estamos. Ya para que no estén viajando tanto agua. Y aparte de eso, nos deja espacio para tener otros pacientes. Por supuesto. Porque seguir con el mismo paciente mucho tiempo nos... Le quita espacio a otros nuevos. Ajá, es verdad. Doctor, ¿qué cuidados se deben de tener en un paciente que padece de tenosis esofágica, aparte de la dieta? Bueno, la base es la dieta. La base es evitar no comer muy tarde. Este paciente es candidato a una cirugía. Tiene que operarse u operarse. No hay otra salida. Cómo lo haga, dónde lo haga, lo decide el paciente y del médico que lo está tratando. Pero en realidad, el cuidado es exclusivamente mejorar su estado nutricional, su buena dieta y programarse para una cirugía. En el caso de que haya una estenosis esofágica, porque este paciente no va a poder comer regularmente. Claro. Ahora, hay tratamientos para... Hay estenosis que es por acalacia, que es un... que se estenosa la parte inferior y se hace como una colita de ratón. Entonces, esa se trata con una cirugía que se llama miotomía de Heller, que también la realizamos en el hospital y es un éxito muy favorable, muy alto. Entonces, que consiste en cortar las fibras musculares y dejar y luego hacer una fundiplicatura diferente. No una adenicia, sino una etopeo, que es cubrir la parte anterior del esófago donde hicimos la biotomía. Y el paciente come favorablemente, está muy bien, aumenta su peso, que es lo que más... Lo que más interesa, claro. Y también su estado nutricional mejora, ¿no? Y puede tragar, porque el paciente llega con una dificultad para tragar y dice, no puedo tragar, no puedo pasar ni al agua, no puedo comer esto. Es una desesperación para el paciente y para el médico también. Entonces, con este tipo de cirugías mejoramos ese tipo de patologías. Qué bueno. Que es muy frecuente también. Claro que. Es muy frecuente, sí. Bien, este... Luego de realizar esta gastroplastia de Collins, doctor, ¿el paciente podrá recuperar su peso ideal y mantener un estilo de vida normal? Sí, nosotros le recomendamos a estos pacientes que suban de peso paulatinamente, que se vayan... Poco a poco. Poco a poco, sí, que vayan poco a poco, que vayan ingiriendo alimentación paulatinamente. Los primeros 15 días van con líquidos. De ahí después van con semisólidos o con papillas y así sucesivamente. No podemos entrar de una a comer cosas duras porque puede haber un atascamiento, porque todavía no está muy complaciente la parte de la cirugía. Entonces, regularmente ya los tres meses hacemos una endoscopía y el endoscopista o el gastroenterólogo nos dice, ya está muy bien, está complaciente, puede empezar a ingerir cosas más duras. Y ahí sí ya le mandamos a comer pollo, carne, pescado. Puede comer carne de cerdo, si quiere, si gusta. No hay ningún inconveniente en ese tipo. Esos son mitos que ya quedan a un lado. Quedan a un lado. Debe de comer lo que necesita, lo que el nutricionista le envía. Si el nutricionista le dice, ya empieza a comer frutas, tiene que empezar a comer frutas. Y así sucesivamente va subiendo de peso. Dígame una cosa, doctor. ¿Y qué dieta es la que debe de seguir el paciente? ¿De pronto una hiperproteica, hipercalórica después de haberse realizado la cirugía? Nosotros mandamos una hiperproteica. Sobre todo, usted sabe que las proteínas son las que ayudan a cicatrizar, las que ayudan a cerrar. Mandamos una hiperproteica, pero ya le digo, siempre y cuando que la dé el nutricionista. El nutricionista es el que nos manda. O sea, aquí debe intervenir un equipo multidisciplinario. Aparte del cirujano, está el gastroenterólogo, está el nutricionista, el clínico me imagino. Nosotros veíamos que ellos están tan bajos de peso que nunca han hecho ejercicio. Entonces hasta un deportólogo. El terapista físico. El terapista físico. Todos ellos entran en estudios realizados en el extranjero. Con este tipo de pacientes entra un sinnúmero de médicos, un sinnúmero de unidades para que el paciente llegue a su estado nutricional adecuado. Y con todos esos especialistas contamos en el IES. Sí, el hospital cuenta con todos. En este paciente no podemos realizar muchas cosas porque él no es de nuestra provincia, es de la provincia de Loja. Pero hemos puesto en contacto con gente del hospital de Loja también, que son amigos nuestros, que nos ayuden a que él tenga todo su apoyo. Y que le hagan el seguimiento. Así es, allá también le hacen el seguimiento porque él viene acá cada dos meses. Porque es difícil, el viaje es muy largo. Claro. Pero lo hacemos con el afán de que él esté totalmente bien. Y que él tenga una calidad de vida adecuada. O sea, ya es un muchacho joven que ya está reinsertado en la vida cotidiana, pero que ya llegó a su casa y él sigue ahorita por sus controles allá en Loja. Así es. Y los especialistas de allá pues están obviamente informándolos a ustedes en contacto con ustedes. Y el sistema AS400 del IES lo ven a nivel nacional. O sea, lo que yo le pongo aquí lo pueden ver en cualquier parte del país. Ah, perfecto. Claro. Entonces es lo mismo, aparte de eso. O sea, usted puede hacer un seguimiento de esa historia clínica en su computadora. Claro, si lo han visto en otra unidad, yo abro con el apellido del paciente acá y veo qué le hicieron, qué fue lo que tuvo y qué es lo que... Y cómo está. Así es. Si ha progresado su peso, si ha tenido algún problema, o sea, todo usted lo maneja. Así es. Y semana a semana el paciente mismo me llama para ver cuál es el peso que tiene y cuánto es lo que ha subido. En él lo podemos decirle, sube muy rápidamente de peso porque puede ser algo contraproducente. Debe subir paulatinamente. Sí, yo creo que él debería estar pesando, por ejemplo, unos 60 kilos. Está pesando ahorita 38 kilos y poco a poco en un año lo va a lograr. Y ahí va a estar tranquilamente. Por supuesto que sí, que ya sería el peso ideal, llegar a los 60 kilos. Bueno, nos vamos a ir a un corte, queridos amigos televidentes. Y ya regresamos con el último bloque de Viva Mejora. Así es que esperemos. Ya terminamos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Estamos ya de regreso en este nuestro último bloque donde el doctor Zambrano nos va a hacer algunas recomendaciones y nos va a dar a conocer ciertos tips que debemos de saber para tener presentes dónde acudir o qué hacer en caso de que algún familiar nuestro tenga o alguien conocido tenga alguno de los síntomas de esta enfermedad que es la estenosis esopádica y poder realizarle los tratamientos quirúrgicos adecuados. Mi querido doctor, ¿qué es lo que el paciente siente o comienza a presentar como síntomas y signos y por los que deben de acudir al médico? Bueno, en este tipo de patologías lo principal que van a tener es una dificultad para deglutir. Empieza con una dificultad para deglutir sólidos, luego los semisólidos y luego hasta el agua. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscarlo. O sea, todo lo que traga lo regresa. Sí, lo vomita y se siente como apretado, como atorado, como le llaman regularmente. Lo que tienen que hacer es visitar a un gastroenterólogo, porque el primer estudio que se hace en estos pacientes es un flujograma o una radiografía del esófago y de ahí vienen los otros estudios, entre esos está la endoscopía. Entonces, cuando un paciente, una persona o siente este tipo de cuadros, debe visitar, lo primordial es al gastroenterólogo y el gastroenterólogo es quien solicita la valoración del cirujano para la resolución quirúrgica de este cuadro. Eso es lo primordial. Entonces, si empiezas a tener un trastorno en la deglución, visita a tu médico. Definitivamente tienes que buscar ayuda porque algo está pasando en el esófago. O sea, si hay un niño que todo lo que come lo vomita y comienza a adelgazarse, o sea, a desnutrirse, eso ya es signo de que tiene algún problema en su aparato digestivo. Y muy probablemente que sea el esófago. Puede ser. En los niños es más común la estenosis pilórica. Y que en los adultos. En los adultos más la estenosis esofágica. Pero en los niños también puede ocurrir. Entonces, lo primordial es visitar a su médico de cabecera y darle su apreciación o su sintomatología para que él lo derive a un gastroenterólogo y también al cirujano. Dependiendo de lo que el especialista requiera. O solicite la valoración de otro médico. Pero primordialmente eso es lo que hay que hacer. Y para esta enfermedad ya hemos visto que el único tratamiento es la cirugía. No existe el tratamiento médico. No existe el tratamiento médico. O sea, que la pastillita tal me va a curar y me voy a mejorar y ya voy a poder tragar. No existe. No existe. Hay muchas patologías. Como ya les dije, la calacia, que es una patología del esófago inferior, la estenosis, la atresia, que también se tratan de manera quirúrgica. Y que les va muy bien. Nosotros en nuestro hospital, que somos un hospital grande, de tercer nivel, como ya lo dijimos anteriormente, tenemos un departamento de cirugías que realiza múltiples cirugías de tercer nivel. Están las cirugías bariátricas, están las cirugías de esófago, están las cirugías del hígado, están las cirugías de vaso. Todo a través de cirugía laparoscópica. ¿Qué es lo primordial para el paciente ahorita? La cirugía laparoscópica es lo ideal para el paciente en la actualidad. El paciente se recupera más rápido, tiene una recuperación fabulosa. Y si tienes toda la infraestructura para realizarlo, y tienes al personal humano, que es lo primordial, o sea, la mano de obra, y que están todos capacitados para realizar este tipo de cirugía, es ideal para cualquier persona. Entonces, nosotros tenemos un departamento muy amplio, somos 22 cirujanos, que estamos a la disposición de la comunidad, no solo de Guayaquil, sino del Ecuador, porque somos un hospital de referencia. Mira que este niño de Loja vino hasta acá. Entonces, tenemos un sinnúmero de cirugías, y tenemos consulta externa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, tenemos un servicio de call center. Más bien, a veces, el call center, porque uno tiene la agenda tan llena, hay un área de trabajo social que se llama atención al afiliado, que ellos también te pueden conseguir un turno con el cirujano que tú necesitas. ¿Y a dónde se encuentran esas personas? Esas personas están en la consulta externa. Son unas personas que en nuestro hospital utilizan un chaleco rojo. Se acerca y lleva... ¿Y es el servicio social? Es un servicio social a la comunidad. En caso de que no hayan podido agendar su cita por el call center. Exacto. Pero la calidad humana de nosotros, y en especial, hablo de mi persona, si llega una persona que viene de otra provincia, o llega una persona y me pide un turno, y yo ya tengo mi agenda llena, yo se la brindo. ¿Por qué? Porque tengo que darle el servicio. Tengo que orientarlo. Esté bien o no esté bien derivado, tengo que orientarlo. Hay muchas patologías que vienen que no son bien derivadas, que vienen de otros hospitales, que la mandan a cirugía general y no es de cirugía general. Pero uno se lo tiene que orientar, porque es como que la gente llega perdida, como que mira para diferentes lugares. Y no es así. Uno debe orientar a la persona que le afecta, porque no es a uno al que le duele, es al paciente al que le duele. Entonces, como les repito, en nuestro hospital pueden visitarnos cuando ustedes quieran. El servicio de cirugía general está dispuesto a ayudarle al paciente. Si no lo podemos solucionar, nosotros buscamos la solución. Tenemos una gerente de primer nivel, como lo dijimos. A mi querida Sumoy y Esteves. Un saludo muy grande para ti, Sumoy. Espero que veas este reprise del programa y se lo está viendo desde ya. Un fuerte abrazo. Fue mi compañera Sumoy. Si es, aparte de eso es cirujana, ella sabe muy bien cuál es el dolor de un paciente que necesita una cirugía y nosotros las podemos realizar. Como les digo, en el hospital se hacen cirugías bariátricas, tanto manga y bypass, es uno de los más altos. O sea, para los casos de sobrepeso, obesidad mórbida. Uno de los más altos del país. Trabajamos con el departamento de... Yo estoy en el departamento de cirugía laparoscópica avanzada, trabajamos con el departamento de hematología y hacemos las esplenectomías laparoscópicas en esos pacientes que necesitan esplenectomía. O sea, sacarle el vaso. Trabajamos con el departamento de cirugía de esófago y estómago. Hacemos todas las hernias por vía laparoscópica. Y así, todas las cirugías que necesitan resolución quirúrgica laparoscópica se realizan en el hospital. Ya les digo, yo con gusto les puedo atender. El paciente que es afiliado o no es afiliado, igual lo puedo atender. Hay pacientes que no tienen o no son afiliados, los puedo atender tranquilamente. O sea, yo, mi deseo es servir. El servicio. A mí me pueden contactar o me pueden buscar en los centros médicos médicos. Soy cirujano en los centros médicos médicos. Trabajo ahí todas las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y pueden verme ahí. Si son pacientes afiliados, pueden pedir su referencia o pueden ir directamente al hospital Tidonor Maldonado Carbo. Todos los lunes, desde las 11 y media hasta las 4 de la tarde, doy consulta, solo los lunes. Pero si hay que ayudarle a un paciente, se le ayuda. A todos los pacientes se les tiene que ayudar. Yo creo que en mi corazón está servir. Así es. Entonces yo quiero servir. Ese es el fin y es la meta de todos los médicos. ¿No? Primero el servicio y después, como usted decía, pues obviamente vivir de la profesión. Así es. Pero en realidad los médicos perseguimos el servicio. Y ayudarle a un paciente a sentirse grato o que el paciente regrese después de cierto tiempo y te diga, doctor, lo puedo abrazar. Usted es un amigo. Y yo los considero así. Me buscan por las redes sociales, me saludan y yo hasta me río. Yo digo, bueno, son mis pacientes. A veces me saludan, me ven y me dicen, doctor, ¿se acuerda? Me operó en tal año. Yo le digo, sí. A veces ni me acuerdo porque son tantos pacientes que uno operaba. Pero ya le digo, el deseo nuestro y de nuestro servicio, el servicio de cirugía general, es servirle a la comunidad y operar todos los pacientes que requieran. Somos 22 cirujanos al servicio de la comunidad del Ecuador y que estamos nosotros dispuestos a operar las cirugías que se tengan que operar dentro de nuestro hospital. Y les repito, el apoyo que tenemos del director y de la gerencia del hospital es abismal. Son cirujanos. Ellos saben la necesidad del departamento de cirugía y de la cirugía. Y nosotros vemos que en medicina los costos más altos están en cirugía. Por supuesto, así es. Yo le preguntaba a usted más o menos cuánto costaría una funduplicatura de Nissen que hablábamos con la gastroplastia de Collins. Pues está por sobre los 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. Entonces, es un dinero que prácticamente el afiliado no está pagando. Porque el IES se hace cargo de esto, ¿verdad? En este paciente nosotros, con el departamento de comunicación y con el departamento financiero, en el paciente que operamos nosotros, el IES se ahorró 45 mil dólares. ¡Wow! Solo en operarlo dentro del hospital. Eso fue el presupuesto hecho por el IES. O sea, 45 mil dólares que son ahorrados porque se operó dentro del IES. Que si se hubiese operado afuera, tendría que el IES responsabilizarse por esa cantidad de dinero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos haciendo este tipo de cirugías que tienen alto monto? Es ahorrar al IES. Es nosotros aportar como médicos y como cirujanos a que el IES también se ahorre y que opere sus pacientes dentro de la institución. Porque tampoco no hay tanto dinero afuera como para pagar esa cirugía. Y particularmente es muy caro. Porque no solamente están los costos de los honorarios médicos, también están los costos hospitalarios, los costos después de toda la infraestructura que hemos hablado, el equipo multidisciplinario, el seguimiento de ese paciente. O sea, están de por medio muchas cosas. Claro. Por eso cuando nosotros conversábamos del monto de lo que se había valorado la cirugía del paciente, yo le dije, sí, ese es más o menos el presupuesto. ¿Por qué? Porque estuve en unidad de cuidados intensivos, porque tuve alimentación para enterar, porque la cirugía fue de cuatro o cinco horas. Todo eso lleva, lo valora el departamento de gastroenterología, el departamento de cirugía de tórax, el de nutrición, y todos esos van sumando. Y a la larga, quien ahorra es el IES, porque fue operado dentro de sus unidades. Así es. Dentro de sus unidades, y así pueden hacerse con múltiples cirugías, que las estamos realizando en el hospital. Qué bueno. O sea, y lo importante aquí, como les repito, es servir. Y ese es el lema de nosotros los médicos, el servicio a la comunidad, que es también el lema de este programa, y que mi querido doctor, ya hemos terminado, y quiero agradecerle profundamente a usted, a la institución a la que se debe, que es el IES, un otro saludo más para mi amiga Sumoy, están estas puertas abiertas, porque eso se trata, darle el servicio a la comunidad. Y ese es el lema de Viva Mejor, porque hoy día, el doctor Zambrano, y quien habla, el doctor Aguilda Moncayo, hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas, y les hemos traído interesantes, y buenas noticias, para todas las personas que nos han visto, dónde acudir, y dónde deben ir, en cualquier caso, de algún problema mayor con salud. Así es que, mis queridos amigos, los invito, a que nos vean en el reprise, a esta noche, a las 7 de la noche, y mañana, con un nuevo tema de Viva Mejor, aquí, en su canal universitario. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!